Y acá nosotros tenemos referentes tremendos. La semana pasada charlaba con Juselino Lemus. Más de 30 años, lo decía. A ver, estuvo como entrenador de campeones del mundo, ni más ni menos, en el boxeo, ha entrenado, ¿cuántos boxeadores? Hoy debajo de la tribuna de Colón, sigue junto a su hijo en la enseñanza de esta disciplina que es el boxeo, que si le saca el boxeo se muere, como decía él, a esta altura, como le pasaba a tu abuelo con el tema de criminalismo, la política y demás de estar al lado de la gente. Recién lo escuchábamos a Gege Conves. Gege Conves, más de 50 años dirigiendo, fue entrenador, jugador de la selección argentina, jugador de River, y hoy está Jim Villadora junto a los dirigentes con un presente bárbaro. Y así podemos empezar a nombrar. Y hoy, acá lo tenemos a Gustavo Rossi, que ha estado en Copa América, y en el referato, como asistente, lo que sea, es que Santa Fe le costaba muchísimo tener a alguien que esté metido ahí. ¿Es así? ¿Lo ves? Digo, a veces Santa Fe nos cuesta por ahí ser un poco más, no sé, como la autoestima media baja, no sé, ¿qué nos pasa? Exactamente. Fíjate que en cualquier orden de la vida a veces decimos sí, no, pero acá en Santa Fe tal cosa, y siempre ponemos un pero y como que por ahí no menospreciamos. Sí ocurre, y la comparación que hiciste de los cordobeses es tal cual, porque se quieren, aman su provincia y de cualquier cosa, lo cual me parece bien, de cualquier cosa hacen algo importante. Seguro. Y me parece que está bien y así deberíamos hacer nosotros. ¿Cómo ves esta situación? De la misma manera, yo creo que nos faltaría hacer a los santafesinos un poco más corporativos, por decirlo de alguna manera. Por ahí nos falta, nosotros hemos tenido grandes dirigentes políticos, grandes dirigentes sindicales, grandes artistas, grandes deportistas, y realmente, a ver, incluso vamos en la parte más material, tenemos grandes empresas que ni siquiera conocemos los que vivimos acá. Total. Entonces, ¿qué pasa? Yo que tuve la oportunidad de estar casi nueve meses trabajando en Buenos Aires, yo empecé a querer más Santa Fe cuando no estaba acá, porque me decían no, nosotros en Córdoba, el ejemplo de Córdoba es tremendo. Yo me acuerdo siempre que está el famoso Zapato, y el día que yo lo fui a conocer dije, ¿cuál es el Zapato? O sea, se me reía en la cara. Fue el cucú, ¿no? El cucú, claro. Y ir a pararse mientras sale un pájaro en madera es insólito, ¿no? Y cada uno va y quiere ir a ver a él, ¿me entendés? Entonces nos falta. Se lo robaron hace un par de años. Cosa que pasa. Pero bueno. Pero no nos falta, nos falta eso, nos falta empezar a querernos y también a ser profetas cuando nos toca viajar, cuando nos toca explicar lo que es nuestra ciudad, lo que es nuestra provincia. Eso creo que también esta generación que hay ahora, digamos, toda la generación de dirigentes, de personajes, digamos, de artistas, de todo lo que tenemos, va cambiando eso. O sea, yo he escuchado gente en Buenos Aires que habla de mi ciudad mucho mejor de lo que podría haber yo. O sea, cuando dicen, a mí me pasó, lo conté la última vez que vine acá, vino gente de Rafaela y me dicen cómo tiene una costanera tan linda, tan hermosa, desperdiciada con la playa. Cuando digo, tenemos dos y media por la avenida de Néstor Kindler, me dicen, no, ustedes son los pavotes. Me dicen, nosotros Rafaela no tenemos playa, tenemos que tener todas piletas de clubes y nos desesperamos por un poco de agua. ¿Cómo lo ves vos, Gustavo, cuando te toca, por esta profesión que has elegido, la fortuna de viajar? Digo, del otro lado, más allá de que ustedes son, los que no tienen hinchas, siempre son visitantes en todos lados, mala gente que lo oía que el que lo quiere. Digo, pero tenés esa posibilidad de viajar, de estar en distintos lugares, por lo menos de América. Y un poco pasa esto, digo, cuando viajás y tenés esas ganas de volver. Sin duda, sin duda, se extraña. Siempre me acuerdo de ese monólogo que hizo Daddy de Canadá, que termina diciendo que ama Santa Fe y los mosquitos, ¿no? Y bueno, te pasa, te pasa que cuando te vas más de tres, cuatro días, empezás a extrañar y obviamente tu tierra, tus costumbres te tiran. Y es inevitable también cuando estás afuera la comparación, cómo estamos como ciudad, como sociedad, en relación a otra ciudad. Y como vos decís, bueno, tener la posibilidad de compararlo con alguna ciudad de la Argentina o de Sudamérica, y te hace ver, bueno, las cosas buenas y las cosas en las cuales estamos fallando un poco y tenemos como una deuda como sociedad. A ver, hoy tenés la posibilidad de estar con un concejal, digamos, por ahí no se conocían ustedes, ¿no? No, no, no. Están aquí, pero en esta charla, bueno, acá compartiendo unos mates, ¿cómo ves la ciudad? ¿Qué le dirías a él, por ejemplo, cómo ves la ciudad? Ya sea cuando vas, venís, vos vivís aquí, pero te toca viajar, volver. Digo, y por ahí, ¿cómo lo vas notando en los últimos años, por ejemplo, a la ciudad de Santa Fe? Creo que la ciudad en el último 10, 15 años ha ido teniendo una transformación. Me parece que estaba demasiado atrasada y me parece que se están haciendo cosas como para ir cambiando, ir mejorando, y esas cosas algunas se ven más que otras porque por ahí hay mucho trabajo que es el que no se ve. Porque entiendo, no soy experto en la materia, pero entiendo que obviamente se ve mucho más el cantero de Boulevard que una obra de Sagüe, exactamente. Pero me parece que la ciudad ha ido con el paso del tiempo quedando retrasada en un montón de cosas y en buena hora, como decías vos, creo que no importa la bandería política, sino lo que interesa es que la ciudad crezca y que se tomen las medidas y se hagan las obras que son necesarias de hacer. Más allá de quien tenga la oportunidad de conducir la ciudad por elección del pueblo, como debe ser, pero me parece que hay que dejar de lado si son de una agrupación o de otra, sino que hay que trabajar para la ciudad. Creo que se está haciendo, obviamente faltan un montón de cosas y imagino que ellos deben tener día a día pedidos, propuestas, inquietudes y no debe ser tampoco tan fácil llevarlas adelante. Y más con el tema del consejo que necesita hacer la aprobación de una cantidad mínima y eso estimo que no debe ser tan fácil como el ciudadano común puede creer que es, porque es lo primero que decimos. Pero acá esto se soluciona haciendo esto y listo. Bueno, pero no es tan así, ¿no? Hay procesos que hay que llevar adelante y me parece que eso lo hace un poco más lento a todo, ¿no? Uno se va haciendo, en la política va aprendiendo un poquito de docencia también. Sí, claro. Porque yo en eso soy, por lo menos hablo por mí, pero también por el grupo de trabajo que tengo, por ahí vamos a un barrio, yo siempre le pido a los vecinos que no hagan intervenciones para dar un ejemplo en las calles. Por ahí nos pasa, por ejemplo, Colastiné. Vamos a poner un ejemplo que es palpable. Colastiné es una zona donde son todas calles de arena, todo terreno arenoso. La gente no se dio cuenta y empezó a tapar baches con tierra y con escombro. O sea, ¿qué pasó con eso? Ustedes se acordarán, el último problema hídrico quedaban todos empantanados. Y la culpa de la municipalidad, no, la culpa, yo se los digo, porque les digo, vecinos, ustedes no pueden rellenar porque hacen barro en la arena, se arma la huella, se pasa por una parte y se sale. O sea, uno tiene que también explicarle al vecino que obviamente hay soluciones que a nosotros nos encantaría darla de un momento para el otro, pero también tiene que explicarle al vecino por ahí si hace algo mal, no puede responsabilizar, no puede, a ver, como yo me enojo con el intendente cuando responsabiliza al otro, también me enojo con el vecino cuando no acepta que se equivocó. Digamos, eso también hay que hacerlo y hay que hacerlo en la cara para que el vecino entienda que muchas veces por meterse, por querer hacer un bien, porque obviamente quiere hacer un bien para la zona donde vive, comete un error que después termina saliendo mucho más caro para él como vecino y para el Estado. O sea, yo me he cruzado con las máquinas nivelando y yo he discutido con directores, con funcionarios, porque no venían y le decían para dónde tenían que hacer la bajada. O sea, no tenían a cargo un ingeniero hídrico que le diga para dónde era la bajada natural del agua. Entonces muchas veces hacía la bajada, la máquina para el lado oeste y la bajada natural era para el oeste. O sea, y esa discusión nos lleva, obviamente, que el vecino, el agua, si naturalmente baja para el oeste y la célula baja para el este, lo que hacemos ahí es una pileta de natación. El vecino después, a ver, nos va a putear a nosotros, al de la máquina, al director, al intendente. Entonces esos son errores comunes que hay que ir mejorándolos. Bueno, dos cosas. Primero, bienvenido que haya alguien a quien se putea además de un árbitro, ¿no? Está bueno. Y segundo, con lo que decías, bueno, lo llevo al arbitraje, es una premisa fundamental reconocer los errores porque es la única manera de crecer y de ir mejorando. Recién veía el informe, estabas allí detrás de cámara, el informe que hacía Salo charlando con los que iba a coches, llamado Trapitos también, y la gente común que te puede pasar el día a día como contaba Lucas y te pasa a vos. Digo, ¿qué opinión tenés al respecto en Santa Fe en base a lo que vivís por ejemplo en Buenos Aires, en distintos lugares del país y cuando salís de la República Argentina? En el país es una constante. Pasa en, si no en todas, en la gran mayoría de las ciudades. En otros países, en algunos directamente no hay y en otros hay pero con otro respeto. Acá lo que vos decías de la imposición, ¿no? me parece que por ahí hay imposición y hay miedo y, viste, a veces vas con la familia como decías y, ¿qué vas a hacer? Y estás dejando tu auto. En otros países que no se ve mucho esto, pero cuando se ve ya el trato es otro, te tratan de otra manera y por lo menos te lo piden con humildad si será posible dejar una colaboración. Y en el caso de no dejarla porque a veces te pasa que en otro país no tenés el dinero propio de ese país y uno no lo tiene porque vas con tarjeta con tarjeta de crédito normalmente o por ahí con dólares pero, viste, que cada país tiene su moneda y no tenés esos pesos y lo explicás, por ejemplo, y lo entienden. Y siempre con una sonrisa y ya te digo, me llama la atención para bien que con respeto, mucho más respeto del que tenemos lamentablemente en Argentina. A ver, había cosas que se mezclan en este caso pasando el tema, por ejemplo, de estas escuchas que hemos, a ver, repasábamos hace un ratito aquí que han salido obviamente a nivel nacional, esto del tema de, a ver, hubo denuncias de árbitros también cuando pasó años, pasaron años, que hubo partido, que alguien, algunos por ahí sin dar nombres, tampoco, dice a mí un día alguien vino y me ofreció plata de tal club, uno dice en quién, otro a lo mejor sí, pero que también a veces se asimila en la política, digo, estas cosas, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la opinión de ustedes cuando tuvieron la posibilidad de escuchar estas frases de Angelici y el presidente de Boca del jefe del tribunal de disciplina o hablando Angelici con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino? ¿Qué opinión le merece al respecto en este sentido? Vos que estás en el mundo del fútbol, sos parte de la misma, ¿qué sentís vos? Nosotros los árbitros somos quienes estamos expuestos ante todas estas cosas porque nosotros trabajamos con mucho respeto, esfuerzo, con los valores que nos enseñaron nuestros padres que es honestidad ante todo, humildad, trabajo, sacrificio y superación. Y nosotros así vamos a hacer nuestro trabajo a un partido de fútbol y después hay un montón de cosas que rodean que rodean a un partido que primero no las manejamos nosotros y claramente lo que queremos sabemos que nos vamos a equivocar porque somos seres humanos pero es equivocarnos en los detalles mínimos y que esos errores tengan la menor incidencia en el desarrollo del partido obviamente que nos vamos a equivocar pero nosotros tratamos siempre de hacer las cosas con mucho respeto y con mucha honestidad ahora después cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice pero me parece que como sociedad y no me quiero poner en crítico pero como sociedad tenemos que aprender y tenemos que volver a esa famosa esa famosa frase cuando se dice volver a la fuente bueno volvamos a los respetos al tener Angelis dice que el hincha de Boca tendría que estar orgulloso de lo que él hizo porque defiende los intereses que se haga cargo él de lo que dice y sabrán los hinchas de Boca si están contentos o no con eso a mí me parece que cada uno tiene que primero ser honesto con uno mismo y con sus valores y trabajar con seriedad y después cada uno tiene también que hacerse responsable de las cosas que dice la política Lucas se simila esto lamentablemente digo ahí estas situaciones crees que esto es más grave aún que lo que sucede en la política yo creo que primero y principal yo nunca lo voy a aceptar o sea no voy a aceptar ningún hecho que ensucie la política porque yo siempre soy un convencido que la mejor herramienta es la política lamentablemente hay gente que se mete en esto como un modo de vida para hacer otras cosas digamos y eso a mí me molesta o sea me molesta por eso por eso yo hablo también hay una cuestión generacional digamos hay un recambio político que va sacando esos malos hábitos nos hemos encontrado yo la verdad que no sé si te llevo a las escuchas que conocimos de la política hace poco de Cristina de Parrilli la verdad que no sé si están bien o mal lo están investigando si son culpables la justicia irá lo tiene que meter preso ahora si es una investigación de la justicia yo primero no entiendo por qué se dio a conocer en los medios porque es una investigación de la justicia y también se usa políticamente eso es preocupante digo como algo tan que tiene que ser tan privado puede salir a a la luz en estas situaciones y cosas que hoy ya la verdad también me imagino que tienen que tener un cuidado digo ustedes en sus situaciones por ejemplo de charlar con un amigo vos que llegas ya no tenés miedo hasta que si llegás a no sé ahora vas a Ecuador tenés un amigo en Ecuador y se va hablando y justo es el amigo del otro te relacionan todo hay que cuidarse de todo hay que cuidarse de a veces pasás por antipático pero hasta no podés sacarte una foto porque puede ser usada con otros fines y no con el hecho en sí de un recuerdo me pasó un colega en la copa a la copa américa se sacó con Juanchi Pisi bueno estuvo a punto de que lo manden de vuelta lo manden de vuelta si, si, si es yo creo también que en ese tema viste hay que nosotros somos la generación del cambio en cuanto a a las redes sociales y todo eso me parece que los niños ya nacieron con eso y lo toman con mayor naturalidad entonces nosotros estamos aprendiendo día a día en que sí que no hasta cuándo y bueno ese es un poco el costo que estamos pagando que no sabés si una foto si se publica si no se publica si se viraliza y bueno me parece que las generaciones que vienen detrás lo toman o con mayor naturalidad o ya nacieron con eso y lo tienen incorporado pero nosotros sí hoy en día tenés que cuidarte de todo quedamos en la bisagra claro quedamos ahí quedan ahí pero los invito ya seguimos porque vamos a ir qué imagen es exactamente ahí puede haber alguna puede haber alguna imagen de aquellos intercambios a lo que hiciste referencia exactamente intercambios de eléctricos que teníamos cuando dirigía el amigo Gustavo Rossi pero vamos a invitar antes que viaje para seguir esta mesa allí en Windsor Sport & Music